Liz Truss, la nueva líder del Partido Conservador Británico y quien recibió el martes el encargo de formar gobierno en Reino Unido como jefa de la mayoría parlamentaria durante una audiencia con la reina Isabel II, se comprometió a sacar al país de la tormenta económica en la que se encuentra durante su primer discurso como sucesora de Boris Johnson. Liz Truss marcó la economía, la salud pública y la crisis energética como sus tres prioridades y aseguró que tomará acciones esta semana para abordar las fracturas de energía, cuyos costos asfixia a los británicos. Las autoridades chinas aprobaron una vacuna inhalable contra el COVID-19, una primicia mundial, que impulsó la cotización en la bolsa de su fabricante con sede en Tianjin. La vacuna de Casino Biologics, que se utilizará como dosis de refuerzo de emergencia, recibió luz verde de la Administración de Productos Médicos del país, anunció la empresa en un comunicado enviado a la bolsa de Hong Kong. La vacuna, que no requiere inyección, es fácil de almacenar y se administrará por vía nasal a través de un aerosol. Cientos de millones de personas se verán perjudicadas por el empeoramiento de la calidad del aire que los expertos esperan este siglo por el aumento de la intensidad y duración de las olas de calor y el incremento de los incendios forestales. Alertó hoy la Organización Meteorológica Mundial. El organismo de Naciones Unidas advierte en su boletín anual sobre la calidad atmosférica emitido con ocasión del Día Internacional por el Aire Limpio, que el aumento de las partículas contaminantes ligado al cambio climático puede tener consecuencias tan graves como el calentamiento global. El llamado glaciar del fin del mundo de la Antártida, apodado así por el alto riesgo de colapso y amenaza para el nivel global del mar, tiene el potencial de retroceder rápidamente en los próximos años, dicen los científicos, amplificando las preocupaciones sobre el aumento extremo del nivel del mar que acompañaría su potencial desaparición. Los científicos descubrieron que en algún momento de los dos últimos siglos la base del glaciar se desprendió del lecho marino y retrocedió a un ritmo de 2.1 kilómetros por año. La compañía surcoreana Samsung acaba de publicar en un comunicado donde revela que, a mediados de año, un grupo de hackers consiguió vulnerar su sistema y robó la información personal de miles de sus clientes que viven en Estados Unidos. Según un portal especializado en tecnología, los piratas informáticos pudieron obtener los nombres de los clientes de Samsung, su información de contacto, lugar de residencia, fecha de nacimiento, entre otros datos sobre el registro de sus productos.